Factores que inciden en la felicidad El optimismo es un elemento asociado a la felicidad. Daniel Goleman señala que las personas inteligentes, lejos de culparse de sus fracasos y autocondenarse, no piensan que la mala suerte los persigue y los atormenta. Los optimistas, los momentos difíciles o de gran dolor, los perciben como circunstancias o situaciones temporales y consideran que ellos tienen la capacidad para cambiar su realidad. Son resilientes frente a la adversidad. Una visión positiva conduce a emociones positivas, lo cual impacta en los negocios de manera satisfactoria, ya que conduce a un mejor desempeño, lealtad, motivación y servicio al cliente. Los líderes exitosos en los negocios tienen una visión positiva realista, reconocen las dificultades y advierten los riesgos, sin caer en una visión pesimista, lo cual los lleva a no asumir riesgo alguno. Tener esa visión positiva es clave en cualquier profesión. Un estudio hecho por la Universidad de Harvard concluye que una infancia feliz tiene efectos a largo plazo. Tener unos padres afectuosos y cálidos es un buen predictor de qué tan afectuosos y cálidos seremos en nuestra vida adulta, así como nuestra seguridad para establecer relaciones cercanas. Una infancia infeliz no determina el destino de nadie, pero de acuerdo al estudio de Harvard, crecer en situaciones adversas, como una familia disfuncional o pobreza crítica, puede tener efectos sobre nuestra felicidad, pero podemos reinventarnos y mejoraremos nuestro destino. Alrededor de los 50 años, algunas personas desarrollan la generatividad que tiene que ver con el interés de establecer y guiar a la siguiente generación. Incluso hay una probabilidad mayor de ser felices que aquellos que no lo hacen. Este interés lo pueden practicar no solo padres, sino personas quienes adoptan el rol de mentores. Aprender a manejar el estrés tiene una recompensa en el largo plazo. Hay diferencias para enfrentarlo. Tenemos las estrategias adaptativas y desadaptativas. Entre las estrategias adaptativas está la sublimación, por ejemplo, haber sido maltratado injustamente por un empleador y reorientar esa experiencia hacia una iniciativa para proteger los derechos de los trabajadores. El altruismo, ayudar a otros que están en la misma situación. Y la supresión, sacar de nuestra mente algo hasta que estemos en condiciones de afrontarlo. Las estrategias adaptativas, señala el estudio de Harvard, nos ayudan a construir mejores relaciones, gozar de mejor salud en la edad madura y a mantener nuestro cerebro en mejor forma. Por otro lado, están las estrategias desadaptativas. Un ejemplo, la negación, la proyección, proyectar en otros nuestros errores o limitaciones, o la actuación, actuar nuestros impulsos en lugar de tomar conciencia de ellos. Por supuesto, esta estrategia no es sana, sino un autoengaño, vive en la vida echándole la culpa a terceros, solapando sus limitaciones. Pasar tiempo con otros nos protege de los altibajos de la vida. La cantidad y calidad de amigos parece tener efecto sobre nuestro bienestar a largo plazo, así como el tiempo que pasamos con nuestra pareja nos ayuda a lidiar con el dolor, las enfermedades y las adversidades siempre y cuando nuestra pareja esté en sintonía con nosotros, ya que se trata de un amor maduro que ha llegado a ese nivel gracias a toda una vida vivida juntos, satisfactoria, pues han sido superadas las altas y las bajas, ya que el amor por la otra persona crece en el tiempo. Otra cosa que eleva nuestra visión positiva y nuestro sentido de felicidad es dejar de compararnos con otras personas, concientizar que somos únicos e irrepetibles, con fortalezas y debilidades, pero con ganas de materializar nuestros sueños, automotivándonos de manera constante. Concentrarnos en el presente, una infancia infeliz puede tener efectos a largo plazo, pero si la persona emplea sus recursos en algo por los demás y por ella misma, enfocándose no en lo que pasó, sino en lo que puede pasar, su visión de sí mismo mejora significativamente. Concentrarnos en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades, mirar sólo lo que nos falta o en lo que no somos buenos, afecta nuestra autoestima y visión de nosotros mismos. Tener una visión realista, justa, de nuestras áreas de oportunidad, pero más aún de nuestras fortalezas, elevará nuestra confianza, satisfacción con nosotros mismos y la vida en general. Hacer ejercicio y alimentarnos adecuadamente, la falta de actividad física y malos hábitos alimenticios pueden tener un efecto importante en nuestro estado de ánimo. El autocuidado eleva nuestra satisfacción con nosotros mismos y contribuye a elevar nuestra felicidad, además también de contribuir al buen funcionamiento cerebral. Hacer lo que nos gusta, ya que estar a disgusto en un trabajo, una actividad o una relación no satisfactoria, en cualquier circunstancia, acarrea sentimientos de frustración y amargura. Si bien debemos aprender a ser tolerantes en las situaciones difíciles, encontrar lo que nos gusta y hacerlo es un elemento esencial para alcanzar la felicidad. Proponernos ser felices a pesar de los problemas, lo cual no quiere decir que neguemos otro tipo de emociones como el enojo o la tristeza, pero sí que nos enfoquemos y cultivemos las emociones positivas. Ser resiliente implica ser capaz de enfrentar la adversidad, algo en que difícilmente las personas infelices pueden lograr. Recibir ayuda, bien sea de un profesional o personas confidentes preparadas con quienes podamos hacer catarsis, de esa forma nos podemos sentir mejor con nosotros mismos y con la vida en general. Es, a fin de cuentas, la esencia de la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!